y bueno gente que tal estamos espero que bien con este vídeo anuncio mi regreso a youtube y con ello contaré que ha pasado todo este tiempo en ausencia así que la historia va así como muchos ya sabéis antes de dejar youtube temporalmente yo grababa por un portátil que hacía lo que podía para dar la mejor calidad que tampoco era mucha pero era trabajo humilde este portátil contaba con una cpu ryzen 5 3500 u con gráficos integrados puesto que no había presupuesto para una gpu además de tener 8 gb de ram y 256 gb de almacenamiento aún así no era impedimento para grabar las series que muchos han visto y disfrutado pero aquí viene lo triste de la historia con la intención de adquirir algo mejor para los vídeos tuve la gran idea de vender el portátil con el fin de usar ese dinero más algo extra para tener un pc mejor pero pequeña de inocencia pero por qué porque lo publiqué en el marketplace de facebook donde fui contactado por una chica que estaba interesada en comprar el portátil y tras una corta conversación termina diciendo que por desconfianza sólo le interesa comprar el pc por mercadolibre puesto que por ahí era más seguro y la verdad no sospeche nada pues sonaba convencedor así que lo publiqué en mercadolibre y pronto es comprado llegando a una factura bastante realista con información aparentemente verídica también llegó mensaje personal diciendo que debo entregar el producto un conductor de mercadolibre que llevará y entregará el pc este mensaje también decía que si no le entregaba a ti en el tiempo estipulado iba a ser sancionado y pues yo empaque todo como debía y mientras esperaba me pongo a investigar ya leer términos y condiciones de mercadolibre pues además me decía que el dinero no se me iba a consignar hasta que el producto fuera entregado y yo dije no me convence pero bueno démosle el beneficio de la duda algo lo que me fijé fue claramente en los términos y condiciones de mercadolibre dice el correo electrónico oficial termina como mercadolibre puntocom y claro eso es obvio yo revisó el correo que tenía de ellos y se termina así mismo así que suspiré y dije si es confiable yo entrego el pc y me voy a casa mientras espero a recibir el dinero pero pasan unos días y yo ya estaba preocupado y si yo sé ustedes estarán pensando que soy una pelota y tal vez sí ya con 20 años cómo me van a hacer eso bueno yo vuelvo a revisar y contacto con una asesora de mercadolibre con quien hablo de la situación y me dice que nunca se realizó esa compra y mientras le muestro pruebas veo el detalle el correo oficial termina en mercadolibre puntocom y el que yo tenía terminaba en atención mercadolibre puntocom que loco no bueno supe que me pusieron a perder así que estuve alrededor de tres días sin poder dormir bien por saber que todo eso pasó por confiar y ser apresurado igual esta historia sirve para que no se repita pasó el tiempo donde trabajé más de lo que mi cuerpo soportaba hice un sorteo de una máquina de coser incluso hasta que ya con esfuerzo paciencia y disciplina lo conseguí aquí estamos de nuevo con una nueva máquina que nos acompaña y está cuenta con las siguientes características cpu raíz en 7 5700 x gpu intel arc a 750 una ram de 32 gb a 3200 mega hercios o sea 2 de 16 un disco duro sólido de un terabyte y unas cuantas cosas más que no son tan relevantes así que con esto estamos listos para subir mejores vídeos que nunca con todo lo dicho me despido y espero entiendan lo que ha pasado aunque también les doy permiso de burlarse por mi incredulidad y bueno nos vemos en la próxima estar atentos de los vídeos del canal y del canal en general toda más la información extra estará en la descripción así que nos vemos en la próxima adiós